¿Qué es José Manuel Morales Silva? También me siento contento de estar aquí, de pertenecer a este proyecto y pues, ¿qué puedo decir? De que, en pocas palabras, para mí ha sido un gusto enorme pertenecer, integrarme, haberme integrado aquí en el gremio de músicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!